No parece que yo me pegué, no parece, lo que, así me hacía yo cuando en la escuela me picaban el culo con un lápiz, eh, lo que pasó, si el novio no va si no sabe bailar, nada, o sea, eres nacido y hay uno con un criado aquí o, o acabas de llegar en la, en la, esa, aquí, en la calabaza. No, 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 no era, no era tu, no, tu tía Lady Frijoles, ahí está la tía, ah, ok, bueno, saludos para Lady Frijoles por si llega el video para allá, ok, ¿y qué creen que es activa o pasiva? Sí, amor, ¿estás gay? Sí, sí, tapo o paro. Ay, güey. Yo de Andrade me puse de amarillo para que mi honduras me pique el fundillo, eh. Ay, qué animalote, eh. Es una baleada. Bueno, bienvenido, guapia, ok. Ay, ¿y tú cómo te llamas, amor? ¿De Honduras también? No, de Janet. Janet, ¿de dónde? De Mississippi. Sí, pia, ándale. ¿Lesbianita? Vóltese para acá mi amor así. No, no, lesbianita. No. ¿Le gusta la, 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 la burger? Sí. Mucho. ¿Si la mamas? Sí. Ay, güey. Se te ve cara de que comes mecos, hija, eh. ¿Te ha dicho tu amiga que se comen los mecos? Meca. Ay, jajaja. Nada. Lo bueno que ella sí los caga y yo todavía los traigo aquí. Ay, Dios mío, me ha... Te está haciendo bueno. ¿Y cómo se camina en Mississippi? A ver, vamos bien. Sí te hace echar pedillos con ese culillo de fierro, ¿verdad, hija? Porque no mueve nada, hija. Ay, me acuerdo cuando yo tuve ese culito también, hija. Pero cada que te coge se te va haciendo el culo más ancho. Pero ancho de las caderas no creo que lo yo. Lo que pasa es que yo a mí el tequila me hace diferente. En lugar de abrirme la garganta, me abre las nalgas, ¿verdad? Y así me dura todo el 15 año, ¿verdad?